Hace unas horas el territorio de Donex fue objeto de un masivo fuego de artillería del ejército ucraniano, se desconoce con qué tipo de armamento se efectuó el ataque, pero según los expertos militares habrían sido utilizados los sistemas de misiles HIMARS y sistemas de cohetes de lanzadores múltiples GRAD MLRS, como resultado de múltiples impactos hay mucha devastación y daños a la infraestructura de la ciudad, en el vídeo se puede ver el momento del bombardeo de Donex por parte del ejército ucraniano, hablamos de un gran número de lanzamientos y estas últimas al parecer fueron de carácter caótico causando graves consecuencias, la defensa aérea de la ciudad pudo hacer muy poco para neutralizar un ataque de tal magnitud, por el momento se sabe que hubo mucha destrucción como el edificio de la universidad de economía y comercio de Donex cerca de la casa de gobierno y que el complejo deportivo locomotivo y el hotel Dushbab resultaron dañados por los bombardeos, la información sobre víctimas en este momento no es precisa, esta no es la primera vez que el ejército ucraniano lanza un ataque sobre Donex con tal magnitud, pero esta vez tuvo graves consecuencias para la infraestructura de la ciudad como lo demuestran las fotos y vídeos de la escena del ataque de acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros, no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado